Bien, hoy te voy a preparar una deliciosa botana para esos domingos futboleros, para esos domingos para convivir con la familia. Una receta fácil. Te voy a preparar unos dorilocos. Mira, aquí tengo unos doritos nachos, tengo zanahoria rallada, jícama rallada, pepino en cuadritos, cuaritos encurtidos rebanados. Aquí tengo Miguelito, aquí tengo cacahuate japonés, aquí tengo salsa valentina y de la que te agrade, y aquí tengo chamoye. Bien, pues vamos a prepararte esta receta fácil. Dorilocos, cocinando con Manuel Monroy. Bien, lo que vamos a hacer primero es abrir la bolsa por un costado, horizontalmente. Ya que la abrimos bien, acomodamos bien los dorilocos, los doritos. Bien, lo primero que vamos a poner es la zanahoria, zanahoria rallada, mira. La cantidad es a tu agrado, eh. Tú mandas la que tú quieras. Y luego viene, bien, ahora le vamos a poner jícama rallada, igual a tu criterio. Ahora le vamos a poner pepino en cuadritos, mira. Mira que delicioso. Disfrútenlo en familia estos días de calor. Ahora le vamos a poner cueritos encurtidos, mira que delicioso. Qué delicioso botana estamos aquí preparando. Gracias a doña Lore que me echa la mano a hacer esto. Bien, ahora le vamos a poner cacahuate japonés. Lo crujiente, la parte crujiente. La cantidad es a tu criterio. Bien, ahora viene lo principal, la decoración. Le ponemos otros doritos por fuera para que se vea mejor la presentación. Ahora viene lo líquido, el chamoy. La cantidad es a tu criterio también. Mira que delicia. Ahora los vamos a salpicar con limón. Ya huele a rico aquí en esta botanita. Ahora viene la salsa valentina. Mira que delicia. Bien, y ya para terminar lo vamos a salpicar con Miguelito. Mira que delicia el original. Espero te haya gustado esta receta fácil. Cocinando con Manuel Monroy, Dorilocos. Suscríbanse a mi canal amigos. Dios los bendiga. Bye. Chao, pescao.